La voz de Concha Huica es tan seductora que hipnotiza y eriza la piel del que menos piensa. La noche del pasado sábado, la cantante española eligió a Tijuana en el foro como única fecha en México dentro de su gira mundial para mí. La llamada perla negra del flamenco hizo de su voz un mestizaje, un oleaje de rumba, flamenco y desde luego esa agonía del desamor que desgarró en su potente voz. Acompañada por cuatro músicos sin mayor producción y proyección de videos, sola al centro pero grande como su talento, fue suficiente. Sonriente, platicadora, recibiendo el halago de los piropos tijuanenses, siempre fue cercana al público. Se dejó querer, abrió sus brazos de par en par, tomó agua, solo agua, para humedecer esa garganta que hizo reventar cada letra, cada acorde. Para Frontera TV e imágenes de Jorge Valencia, Andrea García. ¡Suscríbete al canal!